¡Suscríbete! 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 Yo me pregunto si en esta vida hay algo que pueda hacerme sentir igual A esa ilusión que me lleva al cielo y que será como una perdición Un aumento de latido en todo corazón, golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo, clave y cruce mar Y es el tiempo, el tiempo que se pasa lento La vida entera en un intento, que puede traer la luz o la oscuridad Es un momento tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo, suscribirá la historia será real Hoy aumenta el latido, golpeando paredes, el mundo se enciende Se escucha el disparo, hoy aumenta el latido en todo corazón Golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo, clave y cruce mar Y es el tiempo, el tiempo que se pasa lento La vida entera en un intento, que puede traer la luz o la oscuridad Es un momento tan grande que parece un sueño Tan único que lleva al cielo, suscribirá la historia será real